Alumno, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Sí, profe. Solo me está saliendo sangre de la nariz. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Tiene sangre azul! ¡No puede ser! ¡Fuera de mi clase! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eres uno de ellos! ¡Fuera! ¿Hola? Papá, me acaban de votar del colegio. ¿Me puedes venir a recoger? Ahora mismo voy. Gracias por venir, papá. No te preocupes, hijo. Pero, ¿por qué te votaron? Es que no dejo de sangrar. ¿Qué? ¿Tu sangre es azul? ¡Fuera de mi auto! Pero soy tu hijo. ¡Tú no eres mi hijo! No entiendo. Todos están locos. ¡Ey, cúbrete eso o te matarán! ¿Por qué? ¿Acaso no sabes? Los que tienen sangre azul son... ¡Pitufos! ¿Qué?